El presidente de Colombia llegó a la organización de los estados americanos con un objetivo claro. Debería haber sanciones y mucha democracia y paz. Presentar una nueva propuesta regional que incluye cambios profundos inclusive en este mismo ente regional. Yo les propongo rehacer la carta democrática. Y en el camino de rehacer la carta democrática, arreglar nuestras cuentas. Entonces, indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos. Los gobiernos del continente suscribieron en 2001 la carta democrática interamericana para comprometerse a mantener la democracia como forma de gobierno. Petro abogó por un regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, al que abandonó ante las reiteradas denuncias de violaciones sistemáticas. Un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. También se refirió a Perú, por lo que el representante alterno de esa nación salió de la sala en señal de protesta. Pero no miramos Perú, entonces. No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la carta democrática. Mientras tanto, a las afueras de la OEA, la colombiana Luz Mari Quintero observa esta gira con cautela. Ojalá fuera positivo, porque el país de Venezuela también lo necesita. Sabemos la situación de ellos. No sé qué tan interesado sea la parte democrática como él lo menciona, porque la situación de nuestro país ha sido muy difícil también, desde que él está ahí de presidente. Sin embargo, Petro encontró apoyo regional por algunos miembros de la OEA, como el embajador de Honduras, Roberto Quesada. Un presidente como Gustavo Petro, que tiene una visión de los pueblos, de la integración de los pueblos latinoamericanos para el desarrollo. Es muy importante para la OEA. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca este jueves a las 2 de la tarde a su homólogo colombiano, quien ya ha asegurado que estarían tocando temas como el cambio climático, el narcotráfico y también la paz en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.